Tú has de ver mi corazón, tú que todo sabes, tú que tienes gran visión, Donde yo esté me ves, vas al frente y después, infinito eres, nadie es sabio a tu nivel, No he de compararme, si al cielo habré de ir, sé que me acompañas, Si la muerte habré de ver, aún allí me encuentras, Si me quiero esconder, lejos de fronteras, Hasta allá me guiarás, con tu amor me cargas, Grandioso Dios, tú eres fiel, tan poderoso Dios, La oscuridad no vencerás, tu amor siempre será, En el vientre de mujer, tú me diste forma, Hecho a tu perfección, a tu imagen obra, Cuánto tiempo he de tener, lo sabías antes, En tu libro has de tener, todo escrito siempre, Grandioso Dios, tú eres fiel, tan poderoso Dios, La oscuridad no vencerás, tu amor siempre será, Alto y grande es tu pensar, más allá de ciencia, Al leer encuentro más, veo en mi carencia, Mira Dios mi corazón, que el mal no se me acerque, Llévame seguro a Sion, mi hogar para siempre, Mi hogar para siempre.